Acaba de salir la segunda Visa Rap Session de este año 2024 y es con el señor Nathanael Cano. Vamos a estarla escuchando y la vamos comentando, así que si están listos, empezamos. Endiamantado. Ahora que estamos arriba piensan que uno no ha batallado. Me gusta mucho esto porque creo que es un tema recurrente y es algo que veo mucho en comentarios de muchísimos artistas. No de uno, sino de muchísimos. Y es esto de, ay bueno, pero lo tiene todo. Sí, pero tuvo que trabajar mucho para tenerlo todo el artista. O sea, mayormente todos estos artistas que estamos viendo, sobre todo estos artistas jóvenes, han tenido que trabajarse mucho su carrera. Que ustedes los hayan conocido en el último año de su carrera no quiere decir que yo no haya venido haciendo un camino largo, muchísimo más largo anteriormente. Me gusta, me gusta cómo suena. Ya había escuchado un adelanto porque esta canción lamentablemente se había filtrado. Y escuché un poco las guitarras, me gusta muchísimo el sonido de cuerdas, no pierde la esencia de lo que hace Nathanael. Los, y las invito a que escuchen alguna de sus canciones. Y al mismo tiempo se fusiona bastante bien con Visa. Vamos a seguir. Me gustan las armonías, eh. Hay unas armonías de voz bastante interesantes ahí que están muy buenas. En la 9 de julio me siento Gardel. Me gusta cuando vienen artistas extranjeros y hacen referencias a Argentina. Me parece un lindo mimo, la verdad. Hey, 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 hey. Esto que estamos viendo acá es del Doom. Esto es, bueno, esta gente para mí es muy joven para haber jugado al Doom, pero yo qué sé. Esto es del Doom. El Doom era uno de los primeros juegos de shooter que se jugaba en computadora, juegazo, yo me acuerdo que lo jugaba en la primaria. Y después, bueno, vinieron un montón de juegos a partir de ese, el Counter Strike, el Call of Duty, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Doom fue el primero. Y la forma en que te mostraba los diálogos en el Doom era exactamente así. Me gusta, eh, muy bueno. Esa es la verga. Qué lindo es eso. Vamos a escuchar un poquito más. Qué lindo es eso. Qué lindo es eso. Vamos a escuchar un poquito más. ¿Sabes algo que me gusta mucho de Bizarrap y de lo nuevo que está haciendo Bizarrap? Que se está tirando mucho más para el lado de DJ, más que para el lado del productor. Es esta fusión que hace de la música electrónica con sonidos que quizás uno no imaginaría que quedarían bien junto con la música electrónica. Y es esta mezcla entre un corrido y música electrónica que suena increíble, miren. Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado. El queso crece en el pecho innecesario, pero lo traigo en diamantado. Diamantado, siempre volado. Ahora me miran que hablo bien. Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta. Nomás que me lo agreguen a la cuenta. Viviendo recio conozco la vuelta. Yo la he vivido, a mí nadie me cuenta. Muy bueno, me gusta. Súper rítmico, melódico, me gusta un montón y es algo distinto. Me agrada. Me parece que hay sorpresa, ¿eh? ¡Ojo! Entiendo que como esta canción se filtró, nadie esperaba que hubiera un capítulo 2. Pero qué grande. Siempre sorprende Bizarrap. Cuando vos creés que le filtraron la canción, que lamentablemente ya la escuchó todo el mundo y todo, el chagón dice, ¿sabes qué? No. Acá te tengo una yapa, mirá. ¡Oh! ¡Clásico, eh! ¡Clásico sonido! Miren, lo que están escuchando, sobre todo para la gente de Argentina y otros países que no estén tan acostumbrados a este sonido mexicano, utilizan un instrumento como cuerdas y percusión al mismo tiempo que se llama tololoche. ¿Sí? Y tiene unos sonidos muy lindos, bastante fuertes, bastante potentes, y al mismo tiempo hace de percusión. Suena increíble. Uno de mis instrumentos preferidos del regional mexicano. Esto que estamos escuchando. Sí. Por acá ya no hay rastro de lo que conoces de mí. ¿Tienes más dudas o me bajó? Por si hay algo mal por aquí a mi mamá el recado. Le dije que cortamos, que no tengo tiempo para gastarlo. Pero si dinero partirá Hoy se mueve diferente entre clases de gente Y son puros delincuentes Estamos de moda entre los de 20 Estamos de moda entre los de 20 Sí, es verdad, yo ya estoy fuera de este Yo ya estoy muy fuera de ese rango etario Me gusta, me gusta mucho que le haya dado espacio Un espacio enorme al estilo de música particular Que hace Natanael Natanael es el pionero dentro de estos corridos bélicos Que han salido en la última etapa Así que se han vuelto globales De hecho, si no me equivoco Fue uno de los primeros junto con Peso Pluma Y está buenísimo el sonido A mí particularmente me parece un sonido súper rico En música viva Hay percusión, hay sonido de cuerda Hay sonidos de viento La mezcla es hermosa Y tiene un estilo muy característico de voz este sonido Que es llevar En la resonancia No sé si vieron cómo cambio cuando sonrío y hablo La resonancia a esta altura Entonces Todo mucho más brillante Más potente Y es como una marca registrada De este género particular Que Natanael hace muy pero muy bien El trombón Me gusta esta analogía de que todo el mundo tiene una careta puesta, una máscara puesta en el baile Como que nadie se muestra realmente como es Iba a decir una cosa y está relacionada justamente No sé si pudieron escuchar que hay un trombón también Este tipo de mini EPs Lo inauguró con Milo J Bizarra Que fue cuando hizo toda esta movida de Bisa Pop Y demás Que creo que fue este cambio de era En el cual no solo se limita a hacer una session Para un artista Haciendo una fusión entre el artista y él Sino que al mismo tiempo produce Un EP En colaboración con el artista Lo cual creo que también le da mucho más protagonismo al artista Y al mismo tiempo se generan cosas Diferentes por fuera de las sessions Por fuera de lo que se espera de las sessions También Me gusta Buenísimo Buenísimo Luego pela para rato Y aunque no somos tanto Me fumo un galle y me levanto Aunque no quiera despertar El aire transitando Y tu de estarlo siempre llega Y otra vez te esperando Quieres que le dé lo que te di El vestido es Valentino Su bolso el más fino Tomando del mejor vino La lavada no se corta el camino Urberri la gabardina Voy pa' Argentina Una mina que me tira Se pone celosa Cuando ella me mira Entiendo que la haga el escupido O quizás no Me gusta El videoclip me parece una locura Pero está muy bueno Y acompaña muy pero muy bien Y representa esta nueva etapa De Bizarrap Con producciones un poco más complejas Me gusta mucho Mucho más adulto Y acá hay una unión De música digital De música electrónica Si ustedes la escuchan Y se paran Si disocian ahí por capas Hay como una fusión Entre electrónica Suave, tranqui Más Tirando No sé si House Habría que ver No, me parece que no Simplemente es La base está como un poquito Modificada Y el sonido del corrido Que es súper vivo Estupendo Entre las de 20 Las guitarras Las guitarras Son las protagonistas Sin duda De esta session Que viene en realidad Haciendo una session EP Me encantó Me parece que Bizarrap Siempre le busca la vuelta Para sorprender Aún Habiéndose filtrado La session Previamente Fantástico Y que empiece a explorar Sonidos de otros países Y otros sonidos distintos A lo que es el trap Y el urbano Propiamente dicho Me parece fantástico Acerca un estilo de música Maravilloso A la juventud Y les hace conocer Sonido vivo Lo cual a mí me parece Fundamental Sobre todo Porque estuvimos Muy saturados De música digital Espero que el video Les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejarle un me gusta Para que pueda verlo Por supuesto Comentarios Sugerencias Y recomendaciones En la cajita De comentarios Tienen mis redes sociales En la descripción De este video Pueden seguirme En cualquiera de ellas Y si todavía no están Suscritos o suscritas A este canal Botoncito para suscribirse Campanita para no perderse Ninguno de mis videos Les mando un beso gigante Y nos vemos En el próximo video Adiós